Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Estamos grabando los videitos. Yo por aquí y él por allá. Estamos en San Cristóbal. Uno no puede ser tan desordenado en la vida. Vamos a catarnos una salsita. Amor es como el nuestro que dan ya muy poco. Si por ahí escucho a uno cantando cumpleaños. ¿Qué cumpleaños? Tú eres mi hermana. ¿Qué fastidio? Tú no me preparas un mal pensamiento. ¿Sabes qué hago? Me van a cumplir a tu hija. No, deja tú. No, pero tú vas a grabar cuando yo... ¿Tú también quieres ver novia? Claro. ¿Le vas a llenar de hueso? Claro que sí. ¿Le vas a llenar de hueso también? Tu novia. Ajá, pero qué concurso. En el concurso que estoy haciendo con Osmai Sousa. Ah, ¿en verdad? No, pero ya no está muy explotada. Mujeres casadas, divorciadas, con hijos. Hasta los 28 años. Ajá. ¿En verdad? Llegué a San Cristóbal y tenía que rodar. No podía quedarme sin rodar. Y ya me da rona. Lo saqué de su cara. Bienvenida, bienvenida. Mira en el copete. Wow. Hoy me corté el pelito. Fui, chú, fui, chú. Esa. Ajá, ¿y dónde vamos a rodar? Vamos a spinning bike. A rodar. Ay, ¿y mira quién nos trajimos? ¡Hecho! Voy a darle. Vamos a darle duro. Sí, para darle duro. Se enamora. Si alguna vez te has preguntado por qué me pasa lo que me pasa, ¿y cómo salir de eso? Soy Julio Bebiona y te espero para que encontremos la respuesta juntos este jueves, 8 de la noche, en el Colony, en Miami Beach. Allá nos vemos. ¡Síguelo! ¡Ahá! ¡Qué hay! ¡Síguelo! ¡Oh! ¡Vamos! Si alguna vez te has preguntado por qué me pasa lo que me pasa, ¿y cómo salir de eso? Soy Julio Bebiona y te espero para que encontremos la respuesta juntos este jueves. Hola mis amores, les cuento que me estoy uniendo al reto de mi gente de CLX Latin. Les voy a contar mi evolución como profesional. Comencé hace muchos años, cuando tenía como 19 años, que estaba viviendo en el barrio El Ciprés de las Adjuntas. Allí pues tenía muchos sueños, ilusiones, en América. Yo los invito a todos, a todos, a que participen, cuenten su historia de evolución en un video usando el hashtag EvoluciónCLX. Y así podrán participar para ganarse un teléfono Samsung. Que no lo piensen dos veces. Bueno, estoy retomando, con el mejor. Por fin, por fin, por fin, por Dios. Yo también, mi vida. Pero como tú estás, Vale. Tú también, tú más. Tú sí estás bueno, chico. Qué gracia, hay que estoy flaco. Entonces, mira. Si yo tengo que ponerlo a él así, mira. Yo estoy tratando, mira. Ah, cuy, cuy. Si cuy. Cuy, qué maravillante para ti. Tú vas a seguir. Ya no puedo. Sí, mi foto no puedo. Sí, mi foto no puedo. Ajá. Ajá, y hoy se resuelve el bochinche. Me besó el bochinche. Sesión de fotos a rumba. Calamari yo va poniendo música del desastre total. Sesión de fotos con rumba. Ah, beso. Y de eso. Es el horror. Vamos a darle. Para que me vean antes. Besitos. Trabajando. Aquí hay en la bochinchera. Vamos a la ubicación de el bolso. Ya está. Epa. Eh, eh. Epa. Oh, ¿está? ¿Está? Una de las cosas que estrellaba de Venezuela es hacer sesiones de fotos. Regrese y hoy me toca con... La loca. ...